Vamos a, ahora sí que a implementar las medidas de coacción para el covo, para que la gente que no quiere pagar, pues vamos a ir desde requerimientos, la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución, la notificación, la invitación y la aplicación de reductores, y hasta si son clandestinos, hasta la clausura, o si son comerciantes que no han pagado, pues también, o no domésticos, también hasta la clausura. Porque sí hemos encontrado que la gente usa el agua y no pagan, y entonces es que hagan conciencia de, primero, el agua lo ocupamos todos, el pago del agua nos beneficia a todos, porque es a través de la recabación como se le brinda el servicio al usuario, y también estamos en una época crítica, estamos en una época de sequía donde debemos de cuidar el agua y pagar el agua, y pues dice esa gente, oye, todos ocupamos colaborar, entonces sí estamos implementando ya medidas de cobro coactivo, ya llevamos instalados al día de ayer 700 reductores, ¿700 reductores? Sí, empezamos, y este... Perdón, ¿entre domésticos y domésticos? Ah, sí, 700 reductores, no puedo decir de cuánto es cada uno, no tengo el dato, nomás me pasaban que van 700, entonces doméstico y doméstico, aunque el doméstico prácticamente es clausura, y la intención es que todos se acerquen a pagar, y sacamos una licitación, vamos, licitamos 40 mil reductores, que se van a poner en el periodo en dos meses, y una vez que hemos concluido con eso, vamos con otros 40 mil, y así vamos a ir hasta que la gente cumpla con su obligación, y eso fue, ¿por qué? Porque tenemos estos problemas de liquidez y esa cárcel muy abultada, hay un, más o menos, al número de gruesos, como el 30% de los consumidores no pagan, entonces hay que trabajar con ellos, ¿no? Y tenemos un programa de acercar la comisión a las empresas, estamos yendo a módulos, a ciertas maquiladoras con módulos, para que la gente pueda atender ahí sus obligaciones con la SED, cubrir sus recibos de agua, hacer modificaciones en sus contratos, y vamos a instalar un segundo módulo, y con esto, pues, esos centros de trabajo, pues, tienen hasta 2 mil empleados, y esos empleados, pues, por, como es Tijuana, el tráfico y demás, pues, a veces no pueden ir a pagar su recibo.